en este vídeo vamos a ver cómo poder mostrar imágenes en nuestras páginas o nuestros plantillas de nuestro tema de wordpress voy a ir un rato aquí normalmente el logo está dentro del h1 y a la vez el logo viene a ser un un enlace siempre que tú vas a alguna web haces clic en el logo o la marca le das clic y te lleva siempre a la página del homo del inicio en todo caso aquí lo que voy a hacer voy a cambiar el portafolio de martín por el logo pero como te digo el logo debe estar dentro de un enlace y a la vez esté dentro del h1 entonces voy a añadir un enlace ya y por aquí voy a colocar por ahora lo dejo con un slash aquí simplemente por ahora ya o con un michi mejor como hemos acostumbrado un michi y luego del enlace dentro del enlace vamos a colocar la imagen tú normalmente hacías esto verdad colocabas images, slash, logo y acá tengo un logo en la carpeta de images, ahí está el logo ya punto png entonces pongo logo punto png normalmente haces esto y además también me voy a ir a la al índex y aquí voy a colocar una imagen de lo que viene a ser mi banner banner punto png aquí está banner punto png ya, ya te comento nada de esto va a funcionar ya guardamos y nos vamos a ver con los primeros errores ya no aparece nada no aparece nada aquí ni tampoco en la imagen del banner ¿por qué? porque estas rutas relativas ya no van a funcionar ya no estamos en archivos html sino estamos en archivos php y dentro de un tema de wordpress necesitamos usar las rutas absolutas para eso delante del images vamos a añadir un código en php y en el cual vamos a llamar a la función o mediante la función get perdón con la con el con la función eco imprimimos y con la función get template directory uri eco get template directory uri esto es lo que va a imprimir es la ruta del tema y luego que ya llegamos hasta la ruta de la carpeta del tema simplemente me falta añadir un slash por aquí por fuera para entrar a la carpeta imágenes y luego al archivo del banner guardamos esto, miren que esto es en el main refresco aquí y ahí está la imagen del banner pero también lo necesitaría hacer para mi logo entonces voy al header y aquí ya sabes por delante abrimos código de php ahí no abrió ahí está php pongo eco dejo un espacio get template directory uri y aquí fuera del código de php aquí fuera antes de la id image coloco mi slash ya está, guardo y ahora cuando vuelvo aquí aquí está mi logo acá está mi logo y ya funciona correctamente bueno, también le podría añadir un pequeño, una clase y con una clase de repente bajarle un poco el tamaño porque lo veo muy grande puedo darle puedo darle una clase a ver bueno, ya sabes cómo añadir clases en realidad puedo añadir aquí la clase logo estoy añadiendo la clase a la imagen ahí está añadiendo la clase bueno, aquí en el alt también no te olvides que debería en todo caso debería decir el portafolio de Martín para lo que es la accesibilidad no 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 obviar a a pues a las personas que pues tengan problemas para la con la visión es un tema de de accesibilidad guardo ya le añadí la clase header logo puedo ir a mi hoja de estilos donde está lo que tiene que ver con el header aquí está aquí es donde puedo venir aquí y decirle quiero que el header logo no sea tan grande le puedo dar un ancho de de cuánto un ancho de de 40 píxeles y un alto automático ya creo que con eso está bien ahora vamos a ver ya no va a ser tan grande el logo cuando no refresca y recuerda command shift R ya está este logo pequeñito es un enlace y todo va quedando ya no debemos tener imágenes rotas dentro de nuestro tema muy bien eso es todo aquí está vamos a ver